¡No la suspirme! ¡No la suspirme! ¡No la suspirme! ¡No la suspirme! Los vecinos de Maipú desde temprano salieron a la calle a manifestar su total repudio, luego de enterarse de la aprobación que dictó la Comisión de Medio Ambiente, en donde autoriza a la empresa Curtimbre Agrícola Reñigo S.A. a instalarse en nuestra comuna, para que desarrolle su actividad de procesamiento de pieles para convertirlas en cuero, la que provocará un fuerte daño medioambiental a los vecinos de Maipú. Rechazamos de plano este proyecto, nos oponemos, creemos que aquí hay una incongruencia tremenda de parte del Consejo Regional de Medio Ambiente, de seguir aprobando proyectos que perturban la calidad de vida de los vecinos de Maipú, ya estamos hartos de proyectos que contaminan, yo creo que aquí el Consejo Regional de Medio Ambiente debe revertir esta medida. El molestar de los vecinos se acentúa aún más, ya que dicha decisión fue aprobada sin ningún tipo de consulta ciudadana, y más aún, todas las reuniones para tomar esta determinación se realizaron sin que el municipio de Maipú se enterase, excluyendo al alcalde Christian Vitori de la Comisión de Evaluación Ambiental. Haciendo un poco de historia, la empresa Curtimbre Agrícola Reñigo S.A. se situó durante varios años en la comuna de San Joaquín, y debido a los malos olores, los vecinos de esa comuna protestaron y erradicaron a la empresa, que hoy quiere instalarse en nuestra comuna. Contaminación a las aguas, el mal olor, contaminación al aire, basta. Lo que yo no entiendo, señor Orrego, dice, no hagan asado porque contaminan, y los tira una custiembria aquí en la comuna de Maipú, que es una comuna más grande. Malo, malo lo que hace el gobierno, de que 10 personas aprueben donde ellos no viven. Lo hicieron a puerta cerrada, no hubo, y la ley dice bien claro, participación subana. Quiero una comuna libre, que yo pueda respirar, que mis hijos, mis nietos quieran, puedan respirar. Por lo tanto, yo voy a protestar y voy a seguir la lucha. De esta forma es como los vecinos de Maipú y su alcalde se oponen a la instalación de Curtimbre Agrícola Reñigo S.A., debido a los daños que ésta provocará en la calidad de vida de los habitantes de Maipú. Por esto, es como el alcalde interpondrá un recurso de invalidación de la resolución de la calificación ambiental del proyecto, para el bien de todos los maipusinos que anhelan seguir construyendo un Maipú sano y feliz. ¿Hasta cuándo? O sea, aquí le pedimos a los Eremi, le pedimos al intendente, ponerse una mano en el corazón y pensar que los ciudadanos no somos de primera y segunda y tercera categoría. ¡Gracias!